minuto de noticias. Esperan una pericia clave para identificar al policía que mató a Lucas. Los efectivos porteños dispararon al menos cinco veces. Las ventas en los supermercados crecieron seis coma cuatro por ciento en septiembre. El gobierno trabaja para frenar el precio de la carne y garantizar la provisión. En diputados, el oficialismo busca cambiar la ley de alquileres sancionada por Macri porque fracasó. Aerolíneas comenzará a conectar resistencia con Córdoba y Salta. La Cámara de Mar del Plata revocó la prohibición de salida del país de Macri. Avanzan los cuatro desarrollos nacionales de vacunas contra el coronavirus. Kreplak advirtió que en verano podríamos tener un rebrote. La policía de Río Negro detuvo a dos personas por el homicidio del joven mapuche en Cuesta del Ternero. Más información en delan.com.ar y en nuestras redes.